Me siento transito de orgullo y de emoción por poder presidir una mesa de estas características y la presentación de una historia del nacionalismo en los aspectos históricos, ideológicos y emocionales. Saben todos ustedes que el nacionalismo es una forma de sentir fundamentalmente narcisistas, victimistas, buenistas, que siempre los problemas de sus actuaciones las tienen los demás y ellos quedan exentos. Bueno, pues eso es una muestra de cómo este libro va a cambiar el clima emocional que los nacionalistas tienen de sí mismos. El libro cuenta cosas que por desgracia no lo saben ni los mismos nacionalistas. Es la otra cara de la luna. Me toca darle la palabra a mi admirado escritor y periodista, Juan Carlos Quirante. Muchas gracias por su atención. Buenas tardes. Intentaré compensar la falta de micrófono levantando un poco la voz para que me oiga hasta el orden y caña. Vamos a ver. Estaba oyéndote y creo que hay una frase dentro de ese correo que lo dice todo. Dice que Francisco Caja es una afrenta. No dice que lo que Francisco Caja afirma es una afrenta. No dice que sus ideas son una afrenta o su ideología o su posición. Dice que él es una afrenta. Y a ese grado de miseria moral considerar a otra persona una afrenta, por lo que dice, porque creo que este tipo no te debe contar personalmente, ni le has quitado a una novia ni nada por esto. Ni le he robado la puertidía de plata. Llegar a este grado de degradación solo se explica a partir de lo que por otra parte la doctrina sensata sabe hace mucho tiempo, que es que el nacionalismo es una ideología destructiva para empezar. Que, como veremos, la idea de raza está presente, sistemática, regularmente, en la doctrina de los padres del nacionalismo. Siendo el nacionalismo depurado, la doctrina oficial, el pensamiento único, no es que la doctrina oficial, el pensamiento único oficial en Cataluña, hombre, me parece que tiene algún interés intelectual conocer de dónde viene. Yo me pregunto qué se ha hecho en esta desgraciada Cataluña, en esta disurtada patria de Esprimo. ¿Qué se ha hecho de la libertad y de la inteligencia? Con mis profesores en la palabra, en el sentido de que este libro es un acontecimiento, no es un libro más, no es aquello una contribución, no llena un hueco, sino que por primera vez estamos hablando claro de una serie de antecedentes de lo que es hoy el pensamiento Cataluña. Pensamiento que, por cierto, no se ha renovado para nada. Está anclado en lo mismo que dijeron, que empezó a decir, lo miren muy bien, el señor Almiralle. Tenemos Almiralle y estamos diciendo, es lo mismo que dicen ahora. Ahora pondrán notas a pie de página con autores en los sajones, etcétera, etcétera. Pero lo que dicen es exactamente lo mismo. Y por tanto, aunque es un libro que empieza hablando de gente de finales del siglo XIX, es un libro de una extremada actualidad. Y por esto genera estas reacciones impropias de una persona que está en una universidad. Él dice, en la carta que se ha leído antes sobre la reacción de un determinado profesor de la Universidad de Barcelona, se exclama diciendo, ¿y cómo puede ser que en esta universidad haya profesores como el profesor Caja? Pues la verdad es que yo creo que todos podemos sacar la conclusión cómo puede ser que una persona haga cartas como la que ha hecho este profesor, que además es profesor especialista en este periodo, en esta materia, y que ha leído libros sobre algunos de estos autores y ha dirigido una colección de pensamiento catalanista. Entonces, no porque discrepen, el profesor Caja puede decir una cosa y él exactamente la contraria, la universidad es esto, libertad de opinión y contraste, sino porque sin leer el libro, porque no lo ha recibido, sin leer el libro, emite un juicio. Esto no es un profesor de universidad, señores. Si la universidad quiere ser algo más que un lugar donde se críen borregos de una manada, que es lo que se están haciendo determinados profesores en materias especialmente relacionadas con él. Y por tanto, exactamente, fanáticos, exactamente. Y por tanto, una universidad de fanáticos es exactamente la negación de la universidad. La universidad es un lugar de personas libres, en que puedan vivir. Este señor diciendo unas cosas, el profesor Caja, las contrarias. Y que además hablen entre ellos. Hablen. Pero aún no se puede descalificar un libro sin haberlo leído. Dicho esto, desde mi punto de vista, el libro, académicamente, es ejemplar. Es decir, el manejo de fuentes es completísimo. Las referencias internacionales que hay de todos los problemas que ahí se plantean. Son actualísimas al día, etc. La sistemática es magnífica, se lee perfectamente. El enfoque general es de un libro que pretende ser objetivo. Es decir, es lo contrario de un pamflet. Uno puede después tener reacciones. Pero es exactamente lo contrario. Es un libro analítico. Esto es un análisis. Y es un libro de una gran ambición teórica. Una gran ambición teórica, primero porque se enfrenta con uno de los retos del siglo XX, que es el racismo. Es el racismo. El racismo como irracionalismo o como construido sobre bases racionales también. Y hay que entender que el racismo, desde mediados del siglo XIX, o principios mediados del siglo XIX, el racismo se pretende construir desde bases científicas. Seguidores de Darwin, Darwin mismo, vamos a ver, claro, Darwin mismo, pero seguidores de Darwin se plantean cosas que en vistas de teoría son puramente racistas. Y, en consecuencia, está tratando un tema en el fondo universal. El libro está estructurado en que tiene un largo, aparte de un prólogo de Guillaume Cuaristi, de gran interés, como siempre, hay una larga introducción del profesor Caja, que plantea el método y plantea su visión global del tema. Es una introducción, Paco, espléndido. Es una introducción, espléndido. Y quiero hablar un poco de esto, porque lo he encontrado muy bonífica. Y después va, pues, autor por autor, y ahora vendrá un segundo tomo, que ya está escrito, por razones editoriales, que es un tocho que ya, supongo que desanima al lector, pues, se da en dos dosis. Saldrá ahora el segundo, que acaba con el pensamiento, si no me equivoco, de Jordi Cusó. Y, por tanto, llegamos hasta hoy. En este prólogo, en esta introducción que ha hecho el profesor Caja, primero se plantea, se plantea, un poco, si se puede estudiar el racismo nacionalismo, que es lo mismo, ahora lo acabaré diciendo, repitiendo lo que él dice, pero acabaré diciendo esto. Si es lo mismo el racismo nacionalismo, porque, aún un conocido teórico moderno, yo hace mucho, unos 10 años, yo creo, más o menos, Gilder, pues viene a decir, es que el pensamiento nacionalista tiene tan poco interés en sí mismo que no vale la pena, no vale la pena estudiarlo, es la función que cumple. Entonces, Caja dice, no, tiene interés, y en el fondo, en el razonamiento tuyo, coincides con Gilder, en el fondo, coincides con Gilder, aunque, en la objeción de Gilder, yo le diría que sí que vale la pena, pero al final, al final, llegáis, llegáis a coincidir. Y después pasas a ver el nacionalismo como un mito, como una forma de pensamiento mítica. Y ahí es, también Gilder me lo decía, la dificultad de entrar en el mundo nacionalista, porque es un mundo cerrado, y la crítica interna es imposible. Esto es una visión agudísima del nacionalismo. El nacionalismo tiene respuesta para todo, porque es autorreferencial, porque él se plantea unos problemas que tienen unas respuestas evidentes, y cuando se les plantea otro problema de fuera, dice, no, no, este no es tal problema. Dice, el problema ya lo tengo contestado. Es un mundo completo, en el cual discutir es imposible. Por esto hay estas reacciones. Por esto hay estas reacciones. Yo el otro día escribí un artículo de la vanguardia sobre, no más, sobre el tema de la lengua y sobre el tema de la ley que están haciendo en el Parlamento de Cataluña. No se ha aprobado. Una ley de derechos del consumidor que, siguiendo un precepto del estatuto, habla de los deberes de devolución lingüística, es decir, que el consumidor catalán tiene derecho a que le hablen en la lengua que él escoja en cualquier establecimiento abierto al público. En fin, una estupidez absoluta que va contra la práctica de los catalanes. Que dice, escondí un tallat y te va a importar. O sea, esto, en fin, tan normal y tan civilizado que sucede en el bar debajo de casa de cualquiera de nosotros, pues esto este gobierno y este Parlamento, porque esto se ganará por la mayoría pues, o casi absoluta, quitar la tarjeta de los en contra solo, pues esto quieren rectificarlo porque por lo visto está muy mal, está muy mal y como somos malos catalanes pues nos quieren educar. Y ahí, este artículo me lo responde en el ABUI el señor Jordi Porta que es presidente de la Unión Cultural y simplemente no da ninguna razón, ni una, ni una, simplemente me descalifica diciendo pues que yo lo que quiero es eliminar el catalán y lo que soy es un antidemócrata. O sea, es lo mismo, quiero decir, hombre, no es la carta virulenta esta, pero quiero decir, en el fondo es lo mismo, no tienen razón. O sea, es un momento irracional, no tienen razones, son autorreferenciales y solo ellos mismos dicen aquel que diga que algo que hacemos que nosotros queremos que es a favor del catalán y yo creo que es en contra hacer sandeces de este tipo pero aquellos que vayan en contra simplemente son anticatalanes y antidemócratas. Anticatalanes, no sé por qué, pero bueno, anticatalanes en todo caso. Pero no van ningún razonamiento y esto es lo peligroso de la situación de la situación presente. Y en los casos que examina Caza en el libro pues sucede un poco lo mismo. Las razones que se dan o entras dentro de ellas y no tienes escapatoria o bien desde fuera son aberrantes y casi digamos ya de entrada ya las tienes descalificadas como esto va contra todos los principios del mundo moderno contra los valores mínimos de libertad y de igualdad. Pero bueno, esto no solo el racismo no solo el racismo no solo el racismo tiene esto sino que ahora este racismo como no es presentable racismo después del holocausto y después del del cucus plan que acabó en los años 50 en Estados Unidos pues nadie puede salir que sale diciendo soy racista pues bueno tiene poca convocatoria pero se hace lo mismo con el nacionalismo sustituyendo la raza por la cultura la raza por la cultura entonces empezamos a hablar de la cultura catalana y entonces hablamos de la cultura catalana enfrente de una muy distinta totalmente distinta que es la cultura española y entonces claro nos preguntamos todos los que estamos aquí nos podemos preguntar bueno pero yo soy de cultura catalana de cultura española o de cultura o de incultura no lo sé pero ¿qué es esto de dividir la cultura que hacemos los hombres para modificar la naturaleza para decirlo de manera muy rápida y tratar de mejorar nuestra convivencia ¿qué es esto? dividirlo por estados la cultura ya puesto de estados pues nosotros como claro Cataluña es una nación como todo el mundo sabe una nación sin estado pues ya dividirlo por comunidades autónomas entonces claro podemos llegar siguiendo esta lógica a que bueno en Cataluña conviven diversas culturas no vamos a comparar la cultura de las terras de Lebra con la cultura de la Amprogan que son totalmente distintas es decir en uno comen anguilas y en el otro comen putifarra dulce en fin pero vamos a ver absolutamente que nos diferencian totalmente y no hablemos ya de Lleida y no hablemos de en fin de 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 que importan culturas foráneas como el flamenco en fin unas cosas aberrantes y quieren pervertir la cultura catalana entonces vamos a ver digamos a una conclusión que yo he llegado a través y me ha refirmado a leer el libro de Caja lo que quieren lo que quieren es crear desigualdades es decir lo que quiere lo que quería el racismo es crear desigualdades aquí están los judíos y aquí los arios nosotros mandamos somos los arios por los judíos a las cámaras aquí no hay cámaras de gas por supuesto pero aquí hay unos que son los catalanes los de So Carrero yo lo soy yo soy esto de So Carrero y busquen antecedentes pues los de So Carrero y después los de los de no sí los de So Carrero son los del Palau de la Música al concierto y tal y después están y después están los otros los que han venido han venido a perturbar han venido a perturbar y ahí tenemos que estos que vienen a perturbar son buena gente son buena gente pero tenemos que hacerlos nuestros los tenemos que hacer nuestros los tenemos que hacer nuestros esto es una palabra muy catalana que se utiliza también en las familias cuando un hijo se casa y tal si aquesta noia está bien pero ahora la tenemos que hacer nuestra o sea que se adapte en fin a hacer los domingos a comer a casa de los suegros en fin cualquier cosa y y y dividirnos para qué dividirnos para que nos manden y para crearles complejos y les crean les crean los sabemos los que estamos aquí porque los que estamos aquí me parece que somos los que no tenemos complejos pero pero si se reunieran todos los que no tenemos complejos no llenarían ni el campo del Barça porque han logrado que tengamos complejos han logrado que tengamos complejos porque unos son los catalanes de verdad y los que deben mandar y otros son los que deben los que deben obedecer y esto es en el fondo cámaras de gas sin diferencias raciales sin análisis pero en el fondo es lo mismo que pretendía el racismo lo mismo que pretendía el racismo puro y duro hoy día impresentable pero el afán de dominar de unos sobre otros y buscar razones espurias y absurdas para esta dominación como son las diferencias culturales pues pretendidas diferencias culturales de pretendidas culturas sectoriales geográficamente determinadas y parece que absolutamente compactas y homogéneas pues esto señores esto señores se llama esto si que se llama antidemocracia porque es desigual es crear desigualdad es la no todos valemos lo mismo aquí si se pudiera se diría no un hombre y un voto sino hay unos que tienen cuatro votos y otros uno depende de los ecuatorianos y todo en Bakistanía recién llegados un voto o ninguno y después los de Socarrael pues cinco y los de los años 50 y 60 que vinieron a Cataluña pues dos y esto y esto es lo que no se puede hacer práctica porque es una democracia etcétera etcétera pero si que se nos está diciendo cada día desde las radios, televisiones en las que tú te enfadas etcétera etcétera y y y los periódicos en la prensa en la universidad en todo el ambiente catalán y señores esto es lo que no puede ser el libro el libro parte parte de un es un en cierta manera es una historia de una historia de la doctrina nacionalista bajo un cierto prisma pero mucho más allá que la de Cristo y yo estoy absolutamente de acuerdo el catalanismo se funda en el momento en que el señor Almiray le dice al señor Pimar Gall le dice yo soy federalista de otra manera y este federalismo de otra manera Pimar Gall este si que era un demócrata una persona que decía pues el estado es un pacto entre individuos no un pacto España es un pacto entre individuos no un pacto entre naciones y cada uno tiene un pacto era un demócrata y era un liberal el señor Almiray que primero fue discípulo de Pimar Gall fue el discípulo de Pimar Gall en el momento rompe y rompe diciendo no no esto no es un pacto entre personas esto es un pacto entre naciones nosotros Cataluña pacta con Castilla España está compuesta de 4 o 5 naciones Castilla Galicia País Basto y Navarro me parece y Cataluña la compañía con Fé también los Baleares Valencia etcétera y bueno el sur de Francia y todo esto ahí empieza Almiray empieza algunos Prat de la Riva se atribuye y dice no Almiray es un precursor pero en realidad los fundadores somos nosotros yo creo que el fundamento está ahí está en el rompimiento con Pid y tú iniciar esta línea que me parece que es la línea certera la línea que lleva a ver la línea que lleva a ver que el catalanismo pujolista el catalanismo de tendencia pujolista que hagan los 23 años está en convergencia también en parte en algunos partidos pero básicamente en convergencia es heredero en cierta manera del Prat de la Riva y del pensamiento de la Liga que no lo quiera decir porque le parece que es demasiado de derechas y él quiere coger un poco sectores de centro etcétera pero viene viene de ahí mezclado con en fin con algún pensamiento comunitarista católico muñe etcétera él tiene personalismo él tiene un poco de lío con todo esto y le hace un cóctel pero el origen viene de aquí pero los otros pues cabía pensar que podía haber aquí unos señores básicamente socialistas que dijeran nosotros venimos del federalismo de Pimar Galles y a unas veces lo dicen dicen algo parecido pero donde vienen es de Almiralle y llaman federalismo aquello que es Almiralle por cierto Almiralle es un señor que cuando se murió estaba en el partido de Berrú esto también se oculta lo dices pero normalmente se oculta o es la última línea de una nota a pie de página o no sé qué diciendo bueno disparataba ya estaba tan viejo tal que ya no sabía que se hacía y se metió en el partido de la moda claro se metió en el partido por republicano por republicano pero Almiralle que era una persona de gran cultura era una persona de gran cultura que sabía lenguas por tanto leía los periodos de la dictadura y a pedidos extranjeros leía libros en lenguas extranjeras cosa que no era normal aquí y por tanto tenía un nombre de gran cultura pero en este momento lo que podríamos decir el catalanismo del tripartito lo que hace es seguir la huella de Almiralle ahí está su fuente han encontrado otra fuente que es Almiralle Romiralle y Virgili han mezclado esto no se distinguen mucho de los otros porque el nacionalismo tiene unas raíces comunes y unas concomitancias pero sí que ya no creen tanto en el mito de la historia etcétera etcétera sino que creen más en un tipo de pensamiento de esto de caracteres de diferencias de tal y ahí han venido y entonces efectivamente nos encontramos con un pensamiento único en Cataluña casi porque o no son de Jordi Pujol o de Tu Emergencia o de Junio o otros son socialistas o otros son de Esquerra Republicana y las fuentes son las mismas y esto es la gran importancia que tiene este libro que desvela el profesor Caja no ya en un tono panfletario o más o menos o más o menos digamos de tipo de tipo superficial sino que va a las fuentes hay una gran labor de investigación no sé cuántos años te ha costado esto te ha costado años bastantes años hay una gran labor de investigación y realmente a la conclusión a la que se llega es la conclusión en el fondo de que si antes si estos hablaban de raza sin saber muy bien tampoco las consecuencias a que esto llegaba a que esto llevaba hoy hablan de cultura con la misma intención que ellos hablaban de raza segregar generar desigualdad y en el fondo mandar el nacionalismo tiene una base queremos el poder nosotros encarnamos una nación y por tanto nosotros somos los únicos que tenemos un derecho a la muerte Paco Caja ha desvelado esto yendo a las fuentes y tendrán que leerlo aunque no quieran estos historiadores que no merecerían estar en la universidad las más felicidades Paco Castilla no ha sabido proporcionarles aquella impronta que un pueblo es inconstituido a pesar de las desgracias de la historia como Cataluña con la que impregna dice utiliza un hombre sin esa impronta que le produce el pueblo no es nada así dice no es nada los individuos solos sin el pueblo sin la bildung la impronta que les proporciona el pueblo no son absolutamente nada no son homosualats aquí detectamos un elemento que yo he reseguido esa expresión homosualat es una expresión de la filosofía medieval de la teología medieval un hombre completo bautizado por la gracia de Dios y hay un elemento católico muy importante que viene en una larga saga que se inicia con Torres y Bases que pasa por el padre Miquel Desplugas un desconocido que escribe en el año 14 un libro que se llama diferencias étnico-religiosas entre castellanos y catalanes y no era pues por respeto que los súbditos no decían la verdad era por temor a descubrirse apliquen el cuento a esto del catalanismo y de la verdad sobre el mismo el parafrenero el que dice la verdad el rey está de Cudo no es un niño como en el cuento de Andersen no es el de Andersen sino que es un parafrenero negro para más señas apliquen el cuento entonces el parafrenero y además negro era el único que no dudó en decir la verdad porque no temía perder su honra ¿quién querría pasar por ello? la verdad entonces se halla más de la honra y a mí que no tengo ninguna honra en Cataluña no digamos soy digno está en la facultad de filosofía solo a estas alturas me honra vuestra presencia la vuestra aquí esta tarde y me sería aún más honrado si leen mi libro y todavía más si lo hacen críticamente pues pienso que hay que romper con las lazos de sangre con la raza para constituir un verdadero lazo un auténtico lazo social democrático para constituir como dice San Pablo en su gigante o paso el orden de lo que se llama la iglesia muchas gracias aplausos aplausos